No, 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 no Y si lo hacemos lento Yo me vuelvo adicto a tu movimiento No quiero que perdamos más el tiempo Los dos sabemos que es nuestro momento Y si lo hacemos lento Yo me vuelvo adicto a tu movimiento No quiero que perdamos más el tiempo Los dos sabemos que es nuestro momento Es nuestro momento Me gusta rozar en nuestro cuerpo No dejemos que se enfrien Ya pensamos calentar antes de que se entiendan Esto nunca para, siempre sigue Me encanta cuando sonríes Yo me enamoro cada vez más que me mires I love you every day Y si lo hacemos lento Yo me vuelvo adicto a tu movimiento No quiero que perdamos más el tiempo Los dos sabemos que es nuestro momento Y si lo hacemos lento Y si lo hacemos lento Yo me vuelvo adicto a tu movimiento No quiero que perdamos más el tiempo No quiero que perdamos más el tiempo Todos sabemos que es nuestro momento Y si lo hacemos lento Vivo despierto en la night Y tú no estás No sé si llamar O si tú contestarás Vivo preguntándole a la luna si volverás Pero no hay respuesta que ella me sepa dar Y si lo hacemos lento 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 Y yo me vuelvo adicto a tu movimiento No quiero que perdamos más el tiempo Todos sabemos que es nuestro momento Todos sabemos Y si lo hacemos lento Y yo me vuelvo adicto a tu movimiento No quiero que perdamos más el tiempo Todos sabemos que es nuestro momento Todos sabemos Y si lo hacemos lento Y yo me vuelvo adicto a tu movimiento No quiero que perdamos más el tiempo Todos sabemos que es nuestro momento Lento 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 Gracias.